Como una promesa Eres tú, así, así, eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Eres tú, como el fuego de mi hogar Eres tú, el frío de mi vida Como fuerte brisa Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Como mi horizonte eres tú, eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, como el agua de mi fuente Como el fuego de mi hogar Eres tú, el frío de mi hogar Eres tú, el frío de mi hogar Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú.